En esta oportunidad vamos a hablar de esta pequeña herramienta la cual no podíamos dejar pasar por alto Se trata del cepillo antiestático el cual utilizamos diariamente en nuestros talleres para la limpieza de equipos con sulfato o humedad El cual aplicándole limpiador procedemos a frotar sobre la tarjeta para realizar una limpieza Vamos a hablar acerca de los pro y los contra del cepillo El diseño ergonómico me parece muy agradable y muy fácil de utilizar ya que agarramos del mango en la parte superior Y podemos limpiar fácilmente nuestras tarjetas sulfatadas o mojadas Pero a diferencia del ya tradicional cepillo dental el cual veníamos utilizando por muchos años El cepillo antiestático como pueden ver en la pantalla sus cerdas son de grueso calibre Y son demasiado ordinarias para el contacto con componentes tan pequeños como diodos y condensadores que han sufrido sulfato ¿Por qué? Porque se corre el riesgo que al frotarlo con cerdas tan ásperas sean expulsadas de la tarjeta y que de pronto no nos demos cuenta O toque reemplazarlos nuevamente por no darle una correcta limpieza Si notamos la diferencia con el cepillo dental el cual podemos encontrar con cerdas muy suaves o un poco más ásperas El contacto con los componentes va a ser mucho más suave Así vamos a poder realizar una mejor limpieza manteniendo el teléfono con sus componentes dentro de la tarjeta Entonces el día de hoy Paso a dar un contra del cepillo antiestático que es que las cerdas son demasiado ásperos Muchos pueden que les parezca bien y los sigan utilizando En mi caso había comprado dos que me parecen a un costo asequible Un promedio de 4 dólares los dos cepillos Los cuales no utilicé Me parecieron un poco abrasivos con los componentes Y sigo utilizando el cepillo de cepillo dental con cerdas suaves Ya que da su consideración cual de los dos usan Es una herramienta pequeña pero de mucha utilidad En este caso compañeros Como pueden ver estamos revisando los pros y los contras de cada herramienta Si quieren seguir recibiendo tips y revisados de herramientas No olviden suscribirse a mi canal Y si les gusto el video les agradezco me regalen un like Hasta la próxima